La deuda griega es lo que ha preocupado y ha enfrentado a la Unión Europea y al FMI antes del acuerdo alcanzado este fin de semana. El FMI pedía a la Unión Europea más alivio de la deuda porque la considera insostenible. ¿Y qué dice el jefe de la Eurozona? Jerome Dysselblum tacha al FMI de innecesariamente pesimista. Y para salir de dudas y encontrar una voz neutral en este conflicto, conectamos ahora con nuestro experto en economía, Pablo Kumech. Pablo, ¿por qué es para el FMI insostenible la deuda griega? Por sus estatutos, el FMI solo puede prestar dinero a países que previsiblemente puedan devolver los créditos. En el caso de Grecia, el FMI cree que no es así. Por eso su insistencia en que el Eurogrupo le condone más deuda a Grecia. El Eurogrupo, por el contrario, cree que sí que Grecia podrá pagar su deuda ya que los intereses son muy bajos y los plazos muy largos. Debe recordarse, por otra parte, que ya en 2012, bancos europeos renunciaron voluntariamente, entre comillas, a unos 100.000 millones de euros. Se trata de una cuarta parte de la deuda que actualmente asciende a unos 300.000, 350.000 millones. Pero, por otra parte, también el FMI le acaba de exigir a Grecia más transparencia en los datos económicos y también más reformas. ¿Y cuáles son las reformas que se le exigen a Grecia? Bueno, se trata de reformas para abordar problemas estructurales. Por ejemplo, la mitad de los griegos no pagan impuestos porque están eximidos. Y los que no están eximidos le deben al fisco la mitad de su deuda. Los armadores de barcos tradicionalmente pagan muy pocos impuestos. El número de funcionarios públicos se considera excesivo. Barreras burocráticas obstaculizan las inversiones. Las pequeñas empresas son grabadas por el fisco de acuerdo con su antigüedad y no por su facturación, lo que sería, en realidad, más lógico. En cuanto a corrupción, Grecia ocupa el lugar 69, el último entre los países del euro. La iglesia ortodoxa, el mayor propietario de tierras del país, después del Estado, claro, paga muy pocos impuestos y el Estado asume los sueldos de todo su personal. Sin duda, el gobierno hace esfuerzos por reformar cosas aquí y allá, pero son tantos los intereses encontrados que parece una tarea del mito griego de Sisypho. ¿Y es posible que Grecia deba abandonar la eurozona y volver a su moneda nacional, un Grexit? Bueno, vamos, este es un año crítico para Europa con elecciones en Alemania y Francia. Por eso en Atenas se cuenta con que el eurogrupo apoye finalmente al gobierno griego, sobre todo que reconozca algunos progresos en las reformas y no exija de inmediato más medidas impopulares. Efectivamente, un regreso del tema de la deuda griega a la agenda europea no sería bueno hoy para nadie. Por eso se cuenta con que al final se llegue a un compromiso, incluso se baraja también sustituir al FMI por el mecanismo europeo de estabilidad. Eso ayudaría a superar el punto muerto actual y que Grecia deba abandonar el euro no puede excluirse categóricamente, pero hoy por hoy parece bastante improbable. Muchas gracias por este análisis, Pablo Cúmez.